En el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora el 11 de octubre, además de celebrar, habrá que reforzar el cuidado a este sector poblacional, ya que según datos de la UNICEF, el 60% de las desapariciones en la población infantil y adolescente caen en niñas y adolescentes. Cada 11 de octubre que se conmemora esta fecha, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, por sus siglas en inglés, lanza una campaña anual donde participan las niñas. Esta campaña tiene el objetivo de darles la posibilidad de hablar y defender sus derechos. Para este 2020, el lema es Mi Voz, Nuestro Futuro en Común. En el último informe anual de UNICEF México, el cual fue publicado en junio de 2020, arroja datos alarmantes respecto a la situación de la infancia en temas de violencia. En cuanto a la disciplina violenta en el hogar, los datos de la UNICEF arrojan que 6 de cada 10 infantes de 1 a 14 años han sufrido alguna agresión psicológica o castigo físico por algún miembro de su hogar. En cuanto a la violencia en las escuelas, 4 de cada 10 niñas o adolescentes son agredidas. La UNICEF México también señala que los tocamientos indeseados para las mujeres se vuelven más usuales conforme las adolescentes alcanzan la mayoría de edad. De tal manera que el 32.8% de las adolescentes entre 15 y 17 años ya ha sufrido alguna forma de violencia sexual en su comunidad. En cuanto a las desapariciones, el organismo reporta que 2 de cada 10 personas desaparecidas son niñas, niños y adolescentes, y de estos, el 80% es adolescente entre 12 y 17 años. En Michoacán hay 796.369 niñas de edades que van de 0 a 17 años, lo que significa que son el 33.6% de la población total en la entidad. Estas cifras también indican que las niñas representan el 49.3% del total poblacional de esa edad. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el delito de corrupción de menores, hasta el mes de agosto del 2020 hay un total de 986 víctimas en todo el país. En Michoacán son 22 los casos registrados hasta ese mes. Estas cifras arrojan según los datos del Secretariado Ejecutivo que por cada 100.000 niñas a nivel nacional 1.5 enfrentan este delito. Con información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.